Esto que les estoy diciendo, que se intervino pronto todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas, ayuda también el sensacionalismo, porque se sabe en todo el país, no es un asunto como lo que comentaba la compañera, que pueda ocultarse, si es que se da en Chiapas, de que hay violencia, pero no se denuncia, no se sabe, en este caso fue noticia, además 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña de un año, y ya les están tomando declaraciones, la mayoría venezolanos, también hondureños.